El pensamiento de la muerte nos salva de la ilusión de ser dueños del tiempo y nos hace sentir en camino hacia esa meta. Lo dijo el Papa Francisco en la homilía de este 1 de febrero en Santa Marta. La muerte es un hecho, recordó el Papa. No somos ni eternos ni efímeros ni dueños del tiempo. La muerte es una herencia de nuestro testimonio de dejar el mundo. La muerte es una memoria anticipada que ilumina el hoy. Siempre andata y ritorno, andata y ritorno. Y el camino terminó en la muerte. Todos lo sabemos. Y por eso la Chiesa ha siempre cercado de hacer reflexionar sobre este fin nuestro, la muerte. ¿Verdad? Gracias por ver el video.